Señor le bendiga a toda la iglesia del Señor Jesucristo en todo lugar donde usted está conectándose con nosotros para vernos y para escucharnos que la paz del Señor sea con ustedes que Dios les bendiga y en esta tarde me gozo en poder venir y compartir con ustedes de la palabra del Señor quiero leer en el Salmo 34 en el verso 8 y 9 donde dice así a la letra prueben y vean que el Señor es bueno dichosos los que en él se refugian teman al Señor ustedes sus santos pues nada les falta a los que le temen y escogido esta frase pues nada les falta nada nada les falta a los que le temen para compartir con ustedes hermano hermano a través de las sagradas escrituras se nos hace el llamado a temer al Señor al temor del Señor los seguidores de Cristo de la iglesia primitiva gozaban de paz mientras que se afirmaban se establecían por todos por todo lugar creciendo en número y espiritualmente y dice ahí en hechos 9 31 porque vivían en el temor del Señor oh gloria a Dios Pablo nos exhorta en su carta a los filipenses de su capítulo 2 en el versículo 12 la vez la última parte de este versículo y dice lleven a cabo su salvación con todo temor y temblor Salomón el hombre más sabio que ha existido sobre la faz de la tierra concluyó después de haber escrito el libro de eclesiastes concluyó de esta manera y declaró verdad diciendo he aquí toda la responsabilidad del no del hombre es esta y dice la palabra la palabra del Señor ahí verdad en eclesiastes 12 13 tema pues a Dios y cumpla sus mandamientos porque esto es el todo para el hombre el llamado al temor del Señor contiene o lleva conlleva el sentido primordial de que siempre debemos ofrecer en el altar del Señor sobre aquel nivel debido de respeto honor y adoración de las cuales él es digno Jeremías al escribir con respecto a la grandeza del Señor declaró ahí en su capítulo 10 y el verso 6 y 7 no hay nadie como tu Señor quien no te temerá rey de las naciones aleluya es lo que te pertenece note bien que todas las naciones experimenten el temor de Dios es lo que realmente le pertenece a Dios nuestro Señor es el único Dios verdadero y rey eterno él es el creador y el sustentador de la vida rey de reyes lleno de bondad y misericordia y verdad más personalmente yo creo que lo más glorioso de aquellos atributos de los cuales él es lo creamos o no se los atribuyamos o no experimentemos el temor de él o no creo que lo más glorioso de todo esto es verdad su amor para con nosotros al darnos a su hijo un ejército para redimirnos para rescatarnos con su sangre poderosa derramada en aquella cruz el temor del Señor es el reconocer todos sus atributos y todos sus caminos gloriosos para personalmente responder de acuerdo y conforme con estos hermano hermana somos una somos criaturas privilegiadas somos por ser de la familia del Señor somos pueblo privilegiado porque vemos que el temor se nos llama al temor del Señor que el temor del Señor verdad es el honrarlo únicamente a él como el Dios verdadero es el rendirnos en devoción completa y deleitarnos en él y sus mandamientos entonces este no es un llamado difícil esto no es algo que en el cual tengamos nosotros que trabajar mucho todo lo que tenemos que hacer es amar a Dios y el amor que tenemos para con el Señor el amor que tenemos para Dios entonces es lo que va a obrar en nuestras vidas todo esto el Señor mismo lo requirió de su pueblo por medio de Moisés allá cuando Dios los llamó al monte y ellos no quisieron ir porque tuvieron temor pero ese temor no es el que estamos hablando tuvieron miedo de morir porque aquel monte temblaba y por eso le dijeron Moisés sabes que ve tú y dile al Señor que todo lo que tú le digas a él que a nosotros hagamos lo vamos a hacer pero note bien lo que Dios dice ahí en Deuteronomio capítulo 10 versos 2 y 13 y ahora Israel que te pide el Señor tu Dios y note bien esto simplemente que le temas y andes en todos sus caminos que lo ames y le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma y el verso 13 y que cumplas los mandamientos y los preceptos que hoy te manda cumplir para que te vaya bien entonces el llamado que se nos hace al temor del Señor es para nuestro bien y para nuestra bendición el temor del Señor es el amor es el amar lo que Dios ama es aborrecer lo que él aborrece es el hacer lo bueno y lo justo delante de sus ojos haciéndolo todo para la gloria de su nombre y no para los hombres el apóstol Pablo escribió a los creyentes en colosa y les dice en el capítulo 3 versos 22 y 23 siervos note bien esos siervos obedecer en todo a vuestros amos terrenales no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres sino con corazón sincero y note bien esto temiendo a Dios y todo lo que hagáis hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres una vez más el apóstol envuelve sean obedientes sean mansos sean humildes pero todo esto lo van a lograr si temen si experimentan si conocen si cultivan el temor de Dios en sus vidas cuando hay el temor del Señor en la vida nuestro trato con todos los demás es de respeto es de bondad y es sin engaño lamentablemente hoy estamos viviendo en los días en los cuales no hay ni se conoce el temor del Señor y las personas se aprovechan abusivamente las unas de las otras lo cual finalmente les condenará en Malaquías su capítulo 3 el Señor reprende y acusa a Judá por sus pecados y les dice en el versículo 5 de modo que me acercaré a ustedes para juicio estaré presto a testificar contra los hechiceros contra los adúlteros y los pérgidos contra los que explotan a los asalariados contra los que oprimen a las viudas y a los huérfanos y note bien sin mostrar ningún temor sin mostrarme ningún temor dice el Señor todopoderoso por falta del temor del Señor el pecado se enseñorea y aumenta en el mundo y aún en la iglesia el salmista en su verso 36 verso 1 dice el pecado que el pecador siempre declara y dice dice el pecador ser impío lo llevo en el corazón no hay temor de Dios delante de sus ojos declara el salmista o sea este es un así soy yo y que puedo hacer no hermano hermana no no cuando hay temor de Dios en la vida reconocemos que el que está en Cristo es una nueva criatura pues bien Pablo hace eco a esto de que no hay temor delante de sus ojos hace eco de esto en Romanos 3 18 para acertar que todo creyente que no muestre ningún temor del Señor pierde las bendiciones y la protección de Dios el efecto de esto lo podemos ver a nuestro alrededor oh mi hermano hermana mas existe una gran esperanza ya que en medio de toda una situación difícil sean sean verdad de anteriores o sea de hoy mismo Dios aún desea rescatar a las personas para que no sean condenadas Deuteronomio 5 20 declara y dice ojalá su corazón esté siempre dispuesto a temerme note bien lo que dice Deuteronomio 5 29 Dios hablándole a Moisés y le dice oh Moisés ojalá el corazón de este pueblo esté siempre dispuesto a temerme y note para qué note cuál es la razón que Dios declara esto y cumpla mis mandamientos para que a ellos y a sus hijos siempre les vaya bien para todo corazón que está dispuesto a temer al Señor Él ha preparado todo lo que se todo para que sus bendiciones puedan fluir en esa vida y por medio de esa vida hacia todos los demás para escuchar sus oraciones suplir sus necesidades librarlos sanarles y bendecirles como familia hermano hermana para concluir el Señor es fiel en todo aquello que el ha prometido para sus hijas y para sus hijos que le temen es usted uno de ellos es usted una de ellas si no tiene la seguridad de ello entonces venga en el temor reverente delante de Dios ahora mismo para confesar y arrepentirse de sus pecados y pedirle al Señor Jesucristo que le perdone y que usted le recibe en este momento como su Señor y su Salvador para la salvación de su alma y entonces pueda usted aleluya experimentar y empezar a cultivar el temor de Dios a través de su palabra en su vida si usted ya es un creyente pero sabe muy bien que necesita rededicar su vida al Señor entonces con un corazón dispuesto con un corazón lleno de temor para la gloria del Señor venga a él renueve su obediencia renueve su servicio para Dios y así vivirá para la gloria de su nombre y finalmente usted mi hermano mi hermana he aquí verdad en temor reverente continuemos avancemos vayamos adelante gozando de las bendiciones del Señor y dándole gracias por medio en medio y por medio de estos tiempos difíciles pues nada les falta a los que le temen amén oremos Padre gracias nada les falta a los que te temen esto Señor realmente es una promesa ayúdenos Señor si por alguna forma o de alguna manera desconocemos cuáles son las promesas que tú tienes para nuestras situaciones que en este día sepamos esto que nada faltará a los que te temen que podamos buscar de tu Espíritu Santo que nos enseñe cómo es que debemos nosotros expresar manifestar demostrar y crecer en este temor del Señor mira el corazón de tu hija tu hijo que viene a ti diciéndote sí Señor ayúdame sí Señor yo quiero ser una hija tuya que no solamente te ama pero que tiene temor reverente para contigo en esta hora bendice bendice tu pueblo Señor por Jesucristo te lo pido y te doy gracias amén amén Dios le bendiga y bendiciones iglesia